Pobladores de la Galarza mantuvieron bloqueada por varias horas la carretera Izucar de Matamoros-Atlitz con la altura del módulo de vigilancia y el libramiento de Tepiojuma-Izucar en ambos sentidos, luego de un presunto cateo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. Fue a través de redes sociales que la familia afectada solicitó apoyo a los vecinos para no permitir dicho cateo y cerrar la carretera que conecta al municipio de Izucar de Matamoros con Tepiojuma. No sé si podría ayudarnos la gente aquí en la iglesia de Cerrito a juntar gente, ya que fuimos agredidos. No sé si pudiesen apoyarnos para que la Fiscalía no entre a nuestro domicilio. Necesitamos la ayuda del pueblo en general para que puedan apoyarnos aquí. Según testigos, personal de la Fiscalía arribaron al domicilio ubicado en la colonia Cerrito cerca de las 5 de la mañana para avaliar el domicilio y lograr el cometido. Durante el cateo, la familia afectada denunció violencia física a un adulto mayor, sustracción de electrodomésticos, dinero en efectivo, cámaras de vigilancia y la detención de una joven de 23 años de edad. Por su parte, el gobierno de Izucar de Matamoros informó que derivado de las acciones de la Fiscalía de Puebla, en Izucar de Matamoros, un grupo de la sociedad civil autodominado Fuerza Territorial, decidió cerrar la carretera Izucar de Matamoros-Puebla a la altura de la Galarza e hicieron un llamado para que el diálogo y el interés común se anteponga sin lastimar el resto de las y los ciudadanos en su derecho a libre tránsito, más aún cuando nos encontramos en medio de una situación de alerta por la intensa actividad del Popocatépetl. Por otra parte, Osvaldo Ramírez Zavala, titular de la Fiscalía de Investigación Regional, habló sobre los resultados de los cateos realizados hace unas horas en Izucar de Matamoros, aunque no abundó sobre el caso anteriormente mencionado. Como lo menciona el señor Fiscal General, en seguimiento a las investigaciones por narcomenudeo en el municipio de Izucar, en el día de hoy se llevaron a cabo diversos cateos en diversos domicilios en los que se logró el aseguramiento de más de mil dosis de sustancia parecida al cristal, se aseguraron diversas armas de fuego, cartuchos, vehículos remarcados y se llevó a cabo la detención de diversas personas. ¿Cuántas personas? Seis personas, cuatro del sexo masculino y dos del sexo femenino. Así es. Gracias, Fiscal. Repórter para CTV Atlixco, Brenda Jiménez.